Dos cartas y una flor solo quedan de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé con pensación Pero ya no la encontré, mi gata se regresó La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Porque cuando el amor es puro y sincero Se rompen corazones a causa del dinero Y porque cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brilla el oro Y siempre en el amor lloro y lloro Se preguntan a ustedes ¿Por qué guardó esta flor? Es que es una rosa roja que noció de nuestro amor La primera carta dice que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido que perdone mi error De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Ay De ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó Ay 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 Gracias por ver el video.